Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. La construcción de cuatro túneles en la vía de la soberanía sería la solución para este importante eje vial. Trabajadores del SENA Arauca protestaron en las instalaciones en contra de la corrupción que existe a nivel nacional. Citan al Consejo Municipal de Arauca a Secretaria de Agricultura para que expliquen cómo avanza la organización de las ferias. Cámara de Comercio, Alcaldía y Ministerio de las TIP capacitaron a los empresarios del municipio de Arauca en temas virtuales. Empresarios de Arauca darán el salto al mundo virtual según los productos que ofrezcan. El Ministerio de Educación certificó a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, en alta calidad por cuatro años. Y la construcción de cuatro túneles en la vía de la soberanía sería la solución definitiva para este importante eje vial. Falta más de un billón de pesos para la pavimentación de esta carretera. En la Asamblea Departamental se llevó a cabo un debate sobre la carretera de la soberanía. Hasta el momento se han invertido 116 mil millones de pesos y lo que falta es liquidar este convenio. Oportuno el debate con el saludo a los televidentes. En la Asamblea Departamental asistimos. Tenemos la oportunidad de ser voceros oficiales de la comunidad para el tema de la ruta de la soberanía. Por eso asistimos. El ingeniero Vergel nos convenció en su exposición técnica muy importante y muy concreta. Conoce lo que pasa con la ruta de la soberanía. Hoy no vamos a mirar hacia atrás. Vamos a mirar hacia adelante con lo que pasa de la ruta. Simplemente se invirtieron 116 mil millones de pesos y se necesita liquidar ese convenio. Había que hacer tres puentes y al final solo se está terminando. Creo, Carlos, que para diciembre estará inaugurándose, pues está en marcha, el puente de la quebrada del oro. Eso es muy valioso y es muy importante. La unión con los UBAS, organizaciones sociales de algunos diputados y exdiputados, se logró conseguir 200 mil millones de pesos. Fruto de la lucha social con los UBAS, con el movimiento político de masas, con este servidor como vocero, hemos logrado en interlocución con el gobierno nacional conseguir 200 mil millones de pesos. Ahora esos 200 mil millones están definidos en varias vigencias, vigencias futuras. Para este año solo hay 17 mil millones de pesos. Luego viene el 18, 19 y 20 y 21 con 70 mil, 60 mil, 80 mil. Esos son más o menos los recursos. Con la construcción del túnel en el Alto de la Virgen, se estarían ahorrando aproximadamente unos 20 kilómetros. Prioridad para nosotros, el túnel en el Alto de la Virgen nos ahorra alrededor de 20 kilómetros de recorrido. Es un túnel de alrededor de un kilómetro de distancia. Eso es muy importante. El otro túnel prioritario, el túnel de Altos de Tencalá, de alrededor de 741 metros, nos reduce 25 kilómetros de distancia. Es prioritario. Y hay otro túnel pequeño abajo que es de alrededor de 300 metros. La terminación de esta vía de la soberanía costaría más de un billón de pesos. Este proyecto que viene desde el 2009 vale más de un billón de pesos. La realidad actual es que el gobierno nacional le quedó mal a las comunidades, le quedó mal a Arauca y le quedó mal a la gente del oriente colombiano. Ese compromiso estaba desde el año pasado, colocar ese recurso. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir haciendo gestión, unirnos todos para lograr más recursos. Ojalá y podamos arrancar los tres túneles simultáneamente, que se contraten para arrancarlos simultáneamente y ojalá que podamos hacer la pavimentación de los 149 kilómetros. Los cuatro túneles son la solución para terminar la vía de la soberanía. Los túneles son una solución muy importante, porque si usted revisa, en el Alto de la Virgen y en el Alto de Tencala, donde están esos abismos, es donde se perdió Liscano, el transportador, el empresario, el ganadero de Saravena. Y es donde se han ido los buses, donde se han ido los camiones. Entonces, esos túneles, como son en línea recta, nos van a evitar que esos vehículos se vayan al abismo, que se pierda la comida y se pierda sobre todo las vidas de la gente. Y además, van a reducir casi 50 kilómetros esos dos túneles, por tal razón es muy importante. Solo se espera que el Gobierno Nacional cumpla con los recursos asignados para la terminación de este importante eje vial. Y trabajadores del SENA Regional Arauca protestaron en estas instalaciones contra la corrupción que existe en la institución a nivel nacional. Recientemente se han detectado más de 100 casos. Trabajadores del Servicio Aprendizaje SENA Regional Arauca realizaron un plantón en las instalaciones del SENA, en apoyo a la exdirectora nacional por las denuncias de corrupción hechas a nivel nacional. Pues básicamente la protesta se debe a que los funcionarios del SENA y sobre todo los empleados que estamos afiliados a SIN de SENA, es una voz de protesta y de rechazo contra los hechos de corrupción y de impunidad que en este momento reina a nivel nacional en el país. Según el líder sindical, a nivel nacional el SENA existe una corrupción y mucha impunidad. Hay corrupción y lo más grave de todo es que hay mucha impunidad, porque hasta este momento de los 161 hallazgos que se le han hecho en contra, se han descubierto en contra del señor Prada, no ha prosperado ninguno. Apenas ayer se inició un proceso de indagatoria y hasta el momento no vemos que se haya hecho justicia realmente como debe ser. Para nadie es un secreto que en el SENA nacional existe corrupción y que solo un director tuvo la valentía de denunciar. Para nadie es un secreto que eso es así, ella misma lo ha manifestado, todo el pueblo, todo Colombia se ha dado cuenta de esa situación y la verdad no podemos quedarnos callados ante tanto cinismo del presidente de la república. Los trabajadores del SENA regional Arauca protestaron hasta el mediodía en sus instalaciones. Esta jornada de protesta va a estar hasta el mediodía, hasta hoy, hoy hasta el mediodía, porque en realidad en Arauca no tenemos ninguna incidencia de corrupción, pero sí queremos protestar para que el gobierno nacional se dé cuenta de que no estamos de acuerdo y que rechazamos totalmente la impunidad que se está presentando en este momento a nivel nacional. Hasta el momento en el SENA regional Arauca no lo ha tocado la corrupción. Y cintan al recinto del Consejo del Municipio de Arauca la Secretaría de Agricultura Local para que explique cómo avanza la organización de la feria ganadera y también de explicaciones de en qué escenario ferial se piensan realizar. Para este viernes fue citada al Consejo del Municipio de Arauca la Secretaría de Agricultura Municipal para que rinda un informe cómo está avanzando la organización de las ferias agropecuarias del municipio de Arauca. Con el propósito de invitar a la comunidad, a los ganaderos, a los comerciantes para que mañana a partir de las 9 de la mañana va a estar la Secretaría de Agricultura y el presidente del Comité de Ganaderos y aprovechemos para preguntarles y conocer cómo se va a llevar a cabo la feria agropecuaria, cómo está organizada, si el recinto ferial en realidad está apto para llevarse a cabo, qué tipo de animales van a traer, dónde están los expositores, los comerciantes, cómo se van a ubicar. Esa es una de las inquietudes que todo el pueblo de Arauca tiene y qué mejor escenario que el recinto del Consejo. Por eso aprovecho este espacio que usted me brinda, Carlos, para decirle a todos los oyentes de que por favor mañana a las 9 de la mañana estaremos en el recinto del Consejo conociendo estas inquietudes. Hasta el momento no se conoce si se van a realizar las ferias de la capital araucana. No conocemos todavía en qué consiste la feria, si en realidad van a venir ganados de otros departamentos o no van a venir. Recordemos que estamos en una zona de contención donde nos impiden salir animales hacia otra parte e ingresar. Entonces lo que queremos saber los araucuanes es si los animales que van a traer son directamente de aquí de la región o de otros sectores y cómo van a ser las trataciones comerciales. Y de otra parte, cómo se les va a ayudar a los comerciantes en la ubicación de sus estantes donde van a trabajar la venta de sus productos. También los concejales se mostraron preocupados porque no se conoce qué escenario se iría a utilizar si el nuevo recinto ferial. Necesitamos saber si el recinto ferial que está a un costado del Colegio Municipal Agropecuario sí está acto o no está acto. Recordemos que el año pasado se llevaron a cabo las ferias pero organizando e improvisando el recinto ferial anterior donde todo el mundo, ustedes los periodistas, aportando, nosotros ayudando, todos un granito de arena para organizarlo. Necesitamos saber si el recinto ferial que actualmente la gobernación invirtió tantos recursos sí está acto o no está acto para que la población vaya hasta allá y de una u otra manera enriquezcamos la feria. Los concejales invitan a todos los ganaderos y productores de la capital araucana para que asistan a este debate en el Consejo Municipal de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra programación virtual que ya volvemos con más noticias en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Laguritas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Arauca y el Ministerio de las TIP capacitaron a los comerciantes del municipio de Arauca en temas virtuales. Más de 80 emprendedores asistieron a este evento. La Cámara de Comercio de Arauca, la Alcaldía de Arauca y el Ministerio de las TIP Realizaron una capacitación en el uso de las tecnologías para los empresarios del municipio de Arauca. Bueno, esto es un evento que consiste en aumentar la productividad y diversificar los ingresos de las empresas a través precisamente de la incorporación de tecnología en su quehacer empresarial. Con este taller los empresarios podrán experimentar en el mundo de las tecnologías y así poder ofrecer sus productos. Y es un evento que lo que hace es despertar el interés en el uso de las tecnologías, cómo mejorar esa productividad, cómo mejorar sus ingresos, cómo el mundo de hoy realmente los desarrollos en estas alternativas digitales pues son las que están realmente mandando las nuevas tendencias. Entonces, por esa razón hemos querido conjuntamente con el Ministerio y la Alcaldía entregarles estas herramientas, entregarles este taller teórico práctico a los empresarios para que ellos puedan empezar a implementar sus planes de negocios, puedan implementar y identificar en el ciclo de madurez de tecnología en qué están fallando y cómo pueden mejorar en la economía tradicional. Pues cómo pueden mejorar en esas empresas tradicionales, cómo incorporan la tecnología para mejorar finalmente sus ingresos y su productividad. A la capacitación asistieron más de 80 empresarios de la capital araucana. Uno de mis compromisos como Cámara de Comercio cuando fui al Ministerio fue necesitamos más de 80 personas sentadas. Efectivamente teníamos al día de ayer 84 personas inscritas y hoy han llegado más. Entonces, creo que nuestros empresarios respondieron a la convocatoria y de eso se trata. Nosotros poder traer la oferta institucional, traer la oferta que existe en los ministerios siempre y cuando los empresarios tengan un interés. También se realizó una muestra empresarial durante el evento. Y mira que la muestra empresarial es de empresarios que están incursionando en el tema digital, en el tema de tecnología. Nosotros tenemos una empresa que desarrolló un software, por ejemplo, para llevar las normas internacionales de información financiera. Es una empresa araucana acompañada por la Cámara de Comercio, unos muchachos que fueron a buscar una orientación y finalmente terminamos perfeccionando un producto. Y así, otros jóvenes que están en este mundo y creemos nosotros que son los desarrollos, sobre todo en Arauca, donde la logística es una barrera tan grande para los productos que tienen que transportarse. Entonces debemos incursionar en estas ideas de negocio, de tal manera que no nos cueste nada ponérselas a cualquier persona en el mundo. Dos días duró la capacitación para los empresarios en tema digital. Y los empresarios de Arauca darán el salto al mundo virtual según los productos que ofrezcan. De acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, allí los empresarios pueden mostrar en la Internet los servicios que ofrecen. El Ministerio de las TIT capacitó a los empresarios del municipio de Arauca para que transformen sus negocios al mundo digital y así puedan ofrecer sus productos. Con el apoyo de la Alcaldía del municipio de Arauca, con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollando toda una jornada donde invitamos a todos los empresarios del Departamento de Arauca para que se sumaran a esta jornada y entendieran un poco cómo la tecnología está transformando sus negocios, cómo la tecnología está transformando los sectores productivos. Y para eso tenemos que llevar a los empresarios a que efectivamente entiendan cómo es el uso de la tecnología en sus negocios para que puedan ser más productivos y más competitivos. Con estos talleres, el Ministerio de las TIT le da a conocer las herramientas a cada empresario según su negocio. Diferentes herramientas. Uno es cómo llevamos efectivamente a los empresarios para que identifiquen qué herramientas que ofrece la tecnología pueden ser útiles para su negocio. Muchas de ellas son las redes sociales que se han convertido en una gran herramienta para generar transacciones, para generar negocios, para que los empresarios de los municipios más apartados de nuestro país puedan llegar a clientes en cualquier parte del mundo. Temas de comercio electrónico, marketing digital, herramientas que le permiten tener o gestionar de manera adecuada su negocio, herramientas que le pueden ayudar a tener control sobre su inventario, sobre sus fiados, sobre sus clientes. Y que esa tecnología, ese tipo de herramientas le permite al empresario poder tener información de forma anticipada y poder tomar decisiones acordes para su negocio. Más de 80 empresarios asistieron a la convocatoria con el fin de llegar al mundo digital. Hoy nos están acompañando más de 80 empresarios sumados a esto, como lo decía al principio, la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Arauca, a esta gran actividad. Esta es una primera actividad que estamos haciendo, un compromiso que tuvimos con este municipio para que desde el Ministerio poder generar más espacios de esto. Lo que buscamos es, uno, hacer ese acercamiento entre la tecnología y los empresarios. Y dos, que estos empresarios que nos están acompañando hoy puedan estar pendientes de todos los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio para que ellos sean partícipes de estos proyectos y puedan ser beneficiarios para desarrollar sus negocios. Estos talleres del mundo digital continuarán en el departamento de Arauca. Ese es el propósito, queremos que la Cámara de Comercio, que la Alcaldía de Arauca nos continúen abriendo las puertas para que el Ministerio pueda llegar con sus diferentes iniciativas. Lo que buscamos nosotros es que no sea la primera actividad, sino que a partir de esta primera actividad se desprendan muchas actividades y que el entusiasmo y las ganas del empresario araucano puedan ser reflejados en la productividad y crecimiento de su negocio. Ahora se espera que los empresarios del municipio de Arauca inicien a vender sus productos a través de las tecnologías. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación virtual que ya volvemos con más noticias en la Aluparaucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Juarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, lunes, miércoles y viernes. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme, 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 colabóreme. Colaborar es evitar accidentes, colaborar es cumplir la ley, colaborar es respetar la ley, colaborar es tener los documentos del día, colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. El Ministerio de Educación Nacional certificó a la Escuela Superior de Administración Pública en alta calidad durante cuatro años más. Ahora tendrán que ser más rigurosos para poder cumplir con esta certificación. El Ministerio de Educación certificó a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD, en alta calidad por cuatro años. Con esta certificación se le exigirá más a la Universidad de la ESAD. El Ministerio de Educación Nacional ha otorgado a la ESAD el certificado en alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa de administración pública se le da una certificación en alta calidad por cuatro años y esto genera una dinámica importantísima para la institución como tal y para el programa. Pues es mucho más exigente porque allí prácticamente este programa debe generar un compromiso mucho más grande en el tema de investigación, mejoramiento en la parte docente, en la parte de infraestructuras, en tecnologías, en todo lo que tiene que ver con mejoramiento institucional como tal. Esta certificación es muy importante para la ESAD y además que tiene sede en 91 municipios del país. Este es una gran noticia para la ESAD a nivel nacional. Nosotros funcionamos en 91 municipios de Colombia y allí están aproximadamente 15.000 estudiantes de administración pública territorial. Lo más importante de todo esto es que la ESAD cada día va a ser mucho más exigente para todos los procesos de quienes desean estudiar administración pública. La verdad es que la dirección nacional, la dirección territorial, pues han hecho un gran trabajo en este sentido. Nosotros tenemos 15 territoriales en todo el país y efectivamente el Ministerio de Educación Nacional pues ha dado este gran paso de acreditarnos al programa como tal. A nivel nacional todas las universidades están trabajando para ser más eficientes y buscar esta certificación. A nivel nacional, como todas las instituciones, si usted sabe, instituciones de educación superior, están trabajando para ser mucho más eficientes y para mejorar todos los procesos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que estudiar administración pública con un programa acreditado pues da mucho más confianza. Nosotros igualmente, como todas las instituciones, pues han habido errores que se han ido subsanando y en la medida que se han ido subsanando, pues el Ministerio mira que se han corregido todas estas problemáticas y que efectivamente dice están aptos para acreditarlos en alta calidad. Esto le da más confianza a la comunidad como tal. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAD, hace presencia en tres municipios del departamento de Arauca. Nosotros en Arauca, por ejemplo, hacemos presencia en los municipios de Tame, Saravena y Arauca y allí pues cada día se motivan más las personas a estudiar administración pública y desde luego pues en los programas que tenemos de especializaciones. Creo que en todo el funcionamiento que tiene la ESAD o toda la existencia que ha tenido la ESAD durante casi 60 años, pues se da este gran paso y yo creo que para la ESAD nacional y para la CETAD en cada uno de los municipios, pues es garantía decirles que tenemos un programa acreditado. En los 60 años que tiene la ESAD se logró esta importante certificación para esta universidad. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual a lo paraucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!